El reglamento de julio, de 5 de julio de la Unión Europea, que es de obligado cumplimiento en España, ese reglamento establece y remite a cuál debe ser la directiva por la cual se tomen las medidas. Por eso son las mismas y parecidas en todos los países. Acabas de ver la rebaja del IVA de la semana pasada de Alemania para la energía. ¿Sabes lo que dice el reglamento? Yo sí lo sé, Elisa, ya te lo dije. Que termine, Elisa, António. No, lo que es imposible es hablar. A ver, nosotros estamos pensando lo mismo. Es que casi no hablas. Pero bueno, eres adivina. Además de economista y traductora del francés. No sabes ni la fecha del reglamento que le has dado mal. Es el 5 de agosto. El 5 de agosto, vale. Efectivamente, la puedo buscar porque la tengo aquí. ¿Cómo vas a saber el contenido? No te lo sabes. Vamos a ver, Antonio, no te consiento, no te apunto, no te tolero que utilices esos golpes bajos porque yo ya he contado el reglamento en este programa anteriormente. Yo también. Y ya te lo dije la semana pasada, Elisa. No dice el reglamento que hay ni restricciones ni horarios. Antonio, Antonio. Son medidas voluntarias hasta que diga Bruselas lo contrario. El reglamento dice que no se puede tocar a las empresas estratégicas todavía y que, por tanto, solo se pueden tomar medidas de ahorro que afecten a ciudadanos o a empresas no estratégicas. El reglamento, Issa, tienes mala memoria. Es que la semana pasada tuvimos esta discusión. A ver, Antonio, eso es lo que dice el reglamento, Issa. Si son hechos, no son opiniones. El reglamento primero se aprueba el 5 de agosto, no el 5 de julio. Y lo que dice es, hasta que diga la Unión Europea y Bruselas, las medidas de ahorro son voluntarias. Y en ningún caso incluyen ni fijan las que ha tomado Pedro Sánchez con los horarios y con las multas. Nadie está discutiendo que Europa, llegado el momento, no tenga que imponer medidas. Lo que estamos diciendo, y no es una opinión, sino un hecho, que las que ha adoptado Pedro Sánchez no derivan de una instrucción directa de Bruselas. Ya está, esto no es una opinión, es un hecho. Eso es cierto. El reglamento dice directamente que si no eres capaz de reducir el porcentaje. Lo vuelvo a leer. Si esta discusión la hemos tenido, parece el día de la marmota. ¿Qué es capaz de reducir el porcentaje en el caso de España?